El tiempo bailando y que con cada paso Borremos lo malo que siempre ha sobrado Ya ves que la vida son solo momentos Que vienen y van que ya no volverán Cada cual está hecho de mil emociones Y a veces serimos buscando razones Pero de qué sirve si siempre volvemos Al mismo lugar, al mismo lugar Por eso abrázame fuerte Piensa que ya no hay mañana Como aquella noche que hicimos el amor En Casablanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!